Hola, me llamo Ramón Berlanga. Soy el director del Concilio Hispano-Americano, una comunidad aquí en Kalamazoo que está ofreciendo servicios a la comunidad hispana. Es un placer de escuchar que Google nos esté apoyando en nuestros proyectos. Así como la tecnología es muy importante para nosotros y para nuestra comunidad, también es importante para Google para que sigamos trabajando juntos en la comunidad. Gracias.